El primer dato que me han dado tú y yo de tus compañeros es que haces mucho viaje, que en verano te vas por ahí, que haces muchas fotos y tal. ¿Dónde has estado este verano? La gente quiere saber. Este verano en Islandia. ¿En Islandia? ¿Es en serio? Yo he estado también. Sí. ¿Dónde has estado? Cogí la autocaravana y me la recorrí entero por la RINRO. Dime un sitio. Pues... di los nombres difícil, ¿no? Reykjavik y poco más. Sí, claro, Reykjavik lo puede decir este señor que está aquí también delante. Reykjavik, ¿eh? ¿Están mintiendo? No. ¿Tú? Yo no. ¿Tiene otro nombre? Eh... Snafelsnes. La catarata. No, el volcán. No sé yo. Javier, ¿dónde has estado de verdad? Arroba policía. ¿Qué has estado haciendo? Vacaciones. ¿En Islandia? Sí. Mírame a los ojos. Vale, perfecto, vale. Sí, sí, que hasta es que me has hecho una mirada muy terrible. No, 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 no Gracias por ver el video